Hola amigos y amigas, hoy vamos a adentrarnos a una reflexión bastante interesante y bastante complicada y que por los tiempos de los que nos encontramos actualmente, sin duda es todavía más escabrosa el día de hoy. Y como seguramente ya han leído en el título, porque si no como ¿qué carajos hacen por acá? El tema en cuestión es ¿y si Dios fuera mujer? Pero antes de empezar de lleno con el tema, quiero hacerles una pequeña petición de principio, antes de que me satanicen o antes de que me aplaudan, que es más fácil que me satanicen. Quiero que sepan que voy a realizar esto con toda la seriedad posible, esto se trata de una reflexión profunda, estamos intentando analizar una cuestión bastante complicada y que requiere bastante seriedad, por lo tanto espero que ustedes también se tomen la molestia de escuchar completo este podcast antes de empezar a tirarme arena. Dicho esto, empecemos. La cuestión en realidad es ¿Dios puede ser mujer? O dicho de otra forma, ¿Dios puede ser hombre? Y para estas dos primeras cuestiones hay una respuesta bastante clara y contundente, un rotundo y absoluto no. Pero como esto realmente no nos aclara mucho y más bien nos deja con una pregunta bastante más complicada, vayamos a esa nueva cuestión. Y esa nueva y más compleja pregunta es ¿Qué carajos es Dios? Dependiendo a la religión que le preguntes, podemos encontrar un sinfín de respuestas, podemos encontrar que Dios es X, Dios es Y, Dios es Z y todo el abecedario con toda la infinita variedad de opciones que las religiones nos ofrecen. Vamos a encontrar un montón de religiones donde tenemos a un dios absoluto y único y también vamos a encontrar religiones donde precisamente tenemos una diversidad enorme de dioses. Y donde sin duda reina la pluralidad antes que la unicidad. Y si a eso le sumamos todas las interpretaciones que también hace la filosofía y la ciencia sobre la cuestión divina, nos vamos a topar con que estamos en medio de un océano de posibilidades. Pero de entre ese mar de opciones que tenemos, y si, sé que a estas alturas esto suena casi a un comercial, sin duda yo me quedo con la respuesta aristotélica porque a mi juicio es la que mejor explica la situación, la que mejor contrasta a los seres finitos, o sea a nosotros, con aquello que queremos intentar entender que es precisamente lo divino. Pues bien, para Aristóteles hay una diferencia muy importante respecto a la capacidad de hacer que tiene los seres finitos respecto a lo divino. Y en este caso se refiere básicamente a la relación entre acto y potencia. Pero ¿qué carajos es esto? Vamos a definir a la potencia como esa capacidad de poder concebir, de planear algo. Por ejemplo, yo pienso hacer una casa y si junto el suficiente dinero y consigo a la gente que tenga la capacidad para construirla, bueno, en unos años quizás puedo hacer esto realidad. Y precisamente aquí entra el segundo elemento que es el acto. El acto es la realización de aquello que teníamos netamente como potencial, es decir, en este pequeño ejemplo, mi potencial es concebir en mi cabeza la realización de esta casa. Y el acto es la realización propiamente dicho de esa casa, cuando finalmente la casa queda concluida. Pero, y espero que más de uno se haya dado cuenta, en este ejemplo tenemos una situación interesante. Por un lado tenemos que la potencia es ese primer momento en el que concebimos algo y el acto que viene a ser la realización de eso que planeamos está bastante distante en este ejemplo, incluso pusimos un par de años de separación. Por lo tanto, en un ser finito, en un ser imperfecto como lo que somos nosotros, acto y potencia no se corresponden, están bastante distantes uno del otro. De hecho, están tan distantes que muchas veces nosotros podemos concebir un montón de cosas. Podemos planear hacer esto, hacer aquello, conseguir esto, conseguir aquello, ir a X, a Y lugar, bajar al fin esos 5 kilos de navidad o ponernos al día con hacienda. Pero difícilmente eso pasará. Es decir, nosotros podemos planear un montón de cosas, pero por desgracia nosotros muchas veces no vamos a salir de lo que es el campo de la potencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que potencia y acto no son equivalentes en nosotros. Podemos pensar más de lo que podemos realizar, haciendo que la gran mayoría de cosas que concibamos en nuestra cabeza, bueno, se queden únicamente ahí, en nuestra cabeza. Pero, y aquí viene la distinción realmente importante, con Dios no pasa esto. Para Dios, acto y potencia son básicamente lo mismo. De hecho, de otro modo, si Dios piensa algo, ese algo se materializa, así de fácil. Por ejemplo, si Dios piensa un árbol de frutos prohibidos, ¡pum!, de la nada aparece un árbol de frutos prohibidos. Si Dios piensa en nuevas plantas y animales, adivinen qué, de la nada emergen esas plantas y animales. Y si a Dios se le ocurre que un planeta es poca cosa y piensa todo un universo, ¿adivinen qué? Aparece el universo. Por lo tanto, dicho de manera muy filosófica, a Dios se le considera como acto puro, ya que para este ente todopoderoso, simplemente la distinción entre pensar y hacer no existe. Todo lo que va concibiendo se va materializando, se va construyendo, va apareciendo. En contraposición con lo que pasa con nosotros, seres más pequeños y finitos. Para quienes todo acto inicia con un primer momento de potencia, al cual tenemos que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo y, por desgracia, no siempre va a transformarse en un acto. No siempre todo lo que pensemos, todo lo que concibamos va a materializarse finalmente, va a conseguirse. Así que solo como para dejar un poco más claras las cosas y resumir esto, nosotros tenemos que pensar algo, tenemos que trabajar sobre ello y quizás si hemos invertido mucho esfuerzo, mucha dedicación, logremos hacer realidad eso que pensamos, transformar nuestro potencial en un acto. En cambio, para Dios no hay distinción entre acto y potencia, porque todo lo que piensa se manifiesta al instante y precisamente esa sería la gran diferencia que existe entre Dios y nosotros. Y aunque desde luego esto suena bastante interesante, más de uno se puede preguntar, ¿y eso qué carajos tiene que ver con esto? Bueno, que si han estado prestando atención, se habrán dado cuenta que para crear Dios no necesita absolutamente nada más que a sí mismo. Y eso nos lleva al otro extremo, a nosotros. ¿Por qué existen los géneros en los seres vivos? Para reproducirnos. ¿Qué es reproducirnos? Básicamente es una forma de creación. Claro, si nos adentramos al terreno de la creación no es la única forma de crear, pero ya que la cuestión que estamos debatiendo en este aspecto es la cuestión del género, para todas las otras formas de creación, es decir, para componer una canción, para pintar un cuadro, para escribir un libro, pues adivinen qué, por lo general, no necesitamos algo así como el género, pero para la creación más básica que podemos realizar nosotros como seres humanos, adivinen qué, sí necesitamos de un género. En cambio, para Dios, simplemente compensarlo, puede manifestar lo que sea. Y de esto podemos concluir lo siguiente, que Dios no es mujer, Dios no es hombre, Dios tampoco es hermafrodita, sino que Dios es, bajo este contexto, un ser asexual. ¿Por qué? Simple, porque no necesita un género para crear. Pero como sé que muchos ya estarán pensando en otra alternativa, vamos a adelantarnos a ese asunto. ¿Y si no estuviéramos hablando de un dios, sino de muchos dioses? ¿En ese caso sí podríamos hablar de dioses y diosas? Bueno, la respuesta para esta cuestión es igual de contundente que el principio, es un rotundo no. Verán, solo puede existir un dios como ser único, absoluto, para ser realmente un dios como tal. Pero, ¿por qué? Simple, porque precisamente la característica de necesitar, ya sea de algo externo o de alguien externo, le quita a este ente, precisamente esa categoría de dios. Porque como ya dejamos claro, un dios es una entidad que no necesita a nada ni nadie más que a sí misma. Y entonces, si empezamos a hablar de dioses que necesitan a otros dioses, adivinen qué, ya no son dioses. Pueden ser otras entidades superiores a nosotros, claro, es una alternativa. Pueden ser formas de vida más evolucionadas, desde luego. Pero no han alcanzado y no alcanzarán la categoría de dios, porque simplemente son entidades que siguen dependiendo de los demás. Por lo tanto, dicho de manera muy simple, esas diosas y dioses serían simplemente seres superiores, pero definitivamente no serían seres divinos. Recapitulando un poco, ¿qué tenemos? Que dios no es ni hombre, ni mujer, ni un ser hermafrodita, sino que es un ser asexual. ¿Por qué? Porque es un ser que no necesita de género para crear, ya que es un ser que es acto puro. Simplemente concibiendo algo, este algo se manifiesta. No necesita de nada ni de nadie más para crear. Por ende, tampoco podemos hablar de una diversidad de dioses y diosas, porque ello implica que hay necesidad de alguien más. Y, adivinen qué, dios no necesita nada ni a nadie. Y bueno amigos y amigas, con esto terminamos el... No, ok. Todavía nos falta la que es quizá la pregunta más importante para nosotros. Muy bien, creo que a estas alturas hemos dejado bastante claro por qué dios no puede ser ni mujer ni hombre. Pero, en todo caso, nos queda una pregunta más, y esa sería, ¿qué representaría para nosotros que la imagen que nos hacemos de dios fuera precisamente de una mujer? Como Genófanes ya planteaba hace miles de años, si los bueyes y los caballos y leones tuvieran manos, manos como las personas, para dibujar, para pintar, para crear una obra de arte, entonces los caballos pintarían a los dioses semejantes a los caballos, los bueyes semejantes a bueyes, y a partir de sus figuras crearían las formas de los cuerpos divinos según su propia imagen, cada uno según la suya. Solamente un dios es el supremo, único entre dioses y hombres, ni en figura ni en pensamiento semejante a los mortales. ¿Qué nos enseña esto? Como seguramente la gran mayoría de ustedes ya lo ha deducido, Dios es una representación ideal de nosotros mismos. Sí, resultado de ese antropocentrismo del que tanto abusamos, pero también del hecho de que nosotros en nuestra condición de seres humanos, bueno, nos tenemos a nosotros mismos como referencia, como vara para medir al resto del mundo. Vamos a hacer la siguiente prueba, si yo les digo un edificio de 100 pisos es alto, ¿qué me dirían ustedes? Seguramente la gran mayoría diría sí, un rotundo y absoluto sí, pero claro es alto para una persona, para un ente que a lo mucho ha de llegar al 1,80 a los dos metros exagerando. Pero si yo le hiciera esa misma pregunta a nuestro querido árbol imperión, seguramente diría, apenas si es un poco más alto que yo. O si yo te preguntara, ¿100 años es una larga vida? Seguramente la gran mayoría diría sí, porque hasta sus abuelitos llegaron seguramente a lo mucho a los 70 años, pero si yo le hiciera la misma pregunta a una tortuga galápagos, seguramente me diría 100 años, eso no alcanza para nada. Dicho de otro modo, nosotros hemos construido esta imagen de Dios a partir de nosotros mismos como referencia. Por eso es que esta imagen clásica de Dios es, bueno, básicamente un ser humano. Un ser humano que, según, dependiendo la religión y la ubicación, porque esa también es una parte bastante importante, puede ser un señor caucásico de barba, puede ser un señor hindú de larga melena, o puede ser una mujer con flores en el cabello, etc. Por lo tanto, definir a Dios como hombre o como mujer, más que hablarnos de Dios como tal, nos dice más de nosotros como sociedad, de cómo nos vemos a nosotros mismos como humanidad. Claro, con sus ciertos matices, considerando que todavía existe una diferencia bastante grande entre Oriente y Occidente. Y esto nos podría llevar a una última interesante pregunta, y esa sería, en el futuro, la representación que nosotros tengamos de Dios podría volverse mujer. Es decir, a estas alturas ya tenemos grandes cambios sociales y culturales que nos han llevado a un Spider-Man negro, a una Bad Woman o hasta a una Supergirl latina. Bueno, más que una respuesta como tal, yo tengo más bien una cierta esperanza. Mi esperanza es que en el futuro, más bien, ya no necesitemos de un Dios como tal, y menos de un Dios que tenga que tener un género. Creo que la humanidad, creo que nosotros como especie, a partir de todas las cosas buenas y malas que nos han pasado, podemos ya empezar a desembarazarnos de esa idea de Dios, podemos ir adelante, andando con nuestros propios pies, haciéndonos responsables de nuestros propios actos, sin esa imperiosa necesidad de achacarle esto o aquello a una entidad divina y superior. En ese sentido, yo sí creo que en el futuro, más que un Dios como una especie de ente, tendremos a Dios como una especie de principio, un Dios que por ende no esté sujeto a géneros, no esté sujeto a religiones, un Dios al que no le tengamos que pedir absolutamente nada, del mismo modo que nadie le reza la gravedad, y que por ende nos obligue a asumir más nuestra responsabilidad como personas. Pero bueno, amigas, amigos, se suman a la concepción de este Dios sin género que es más bien una especie de principio universal, o para ustedes, si es importante, ¿qué tiene entre las piernas Dios? Y ahora sí, con esto terminamos el podcast, pero me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, saber qué piensan. Y sí, ahora sí, este es precisamente el momento si quieren arrojar arena. Hola, si los tutoriales del canal te han gustado, pero sobre todo te han sido muy útiles, te invito a que tomes mis cursos de dibujo en Udemy. Dos cursos enfocados al dibujo de la figura humana, y muy pronto dos cursos más, con la tercera parte del curso sobre dibujo humano y un nuevo curso sobre retrato. En nuestros cursos sobre figura humana, vamos a partir desde los conceptos más básicos, desarrollando nuestros diferentes esquemas humanos, es decir, el masculino, femenino e infantil, hasta llegar a construir la musculatura de nuestro cuerpo, profundizando todos los temas que hemos tratado aquí, con nuevos ejercicios, consejos, esquemas y una guía completa, así como una permanente consulta ante cualquier duda que tengas. Así que si te gusta dibujar y siempre has querido aprender a hacerlo, o quieres pulir lo que ya sabes, te invito a que te unas a los más de 750 artistas que ya llevan el curso. Y como siempre, los links están en la descripción del video.